Así es, Cúcuta y el área metropolitana siguen siendo noticia. En este caso, el municipio de Los Patios, a donde está nuestro periodista Raúl Garzón, pues allí tal vez el invierno viene también presentando algunas afectaciones, sobre todo en materia de suministro de agua. Raúl, buenas tardes y adelante usted con la información. Hola Astrid, muy buenas tardes. Pues sí, en alerta amarilla se ha declarado la situación del invierno y también el acueducto de esta población ante la situación de turbidez que tiene el agua para su tratamiento y así afecta el suministro de este servicio a todos los habitantes del municipio de Los Patios. Esa es la turbulencia que impide la captación de 140 litros por segundo, capacidad del acueducto que surte al municipio de Los Patios en la quebrada La Onda. Encontramos en la segunda temporada de lluvias. Se nos ha presentado fuertes lluvias en la cabecera de la quebrada La Onda, lo que se nos ha dificultado captar el agua que nos suministra a la comunidad patiense. Desde ayer se adoptaron medidas de contingencia. En esta alerta, pues nosotros diariamente comunicaremos a la comunidad patiense los servicios que vamos a presentar día a día. Lo que queremos nosotros es que toda la comunidad se abastezca del mínimo vital. Por su parte, los habitantes de Los Patios dicen que la deficiencia al servicio son a cualquier época del año. En el barrio El Mirador nos demoramos entre 10 y 15 días para recibir los respectivos turnos, pero los recibos sí nos llegan entre 80 y 100 mil pesos. Se espera que no se presenten mayores trastornos en el suministro de agua. A través de la página web y también WhatsApp y a los mismos presidentes de Junta de Acción Comunal se dará toda la información cómo se va a realizar esta distribución de la suspensión del servicio de agua. Astrid, hasta aquí toda la información del municipio de Los Patios. Siguen ustedes con más del área metropolitana de Cúcuta. Muy buenas tardes. Gracias.